Estoy concentrado en Nuevo León, no he mandado permiso, hasta hay ideas de ir por el segundo a la segunda. Pues les digo sinceramente, viendo los ojos a Nuevo León, no hay nada decidido. Hay quien me critica a mí y dice, cálmate, quédate, otros ahí aviéntate, hay posibilidades, los jóvenes. Yo ahorita estoy concentrado en Nuevo León, tengo mi informe el sábado, el lunes sale el proyecto de los 200 años. Ya le dije a Miguel que la semana que entregamos un acto de, no voy a quemar ahorita el tema, estamos jalando por Nuevo León porque hoy Nuevo León vive su mejor momento. Aquí está el alcalde de Salinas que salió papeado y en una gira, nada más a su municipio, bajó 3 billones de dólares. Cuando había Salinas, ese alcalde que había corrupto del PAN, bajado un dólar. Un dólar. Ahorita ven el pastelote y se imaginan ellos que les voy a dejar mi gobierno para ellos cobrar los impuestos y robar. Pues no, no va a pasar. Así que gente de Nuevo León, tranquila. No voy a poner a mi estado en riesgo jamás. Y voy a estar aquí al pendiente de que la decisión que se tome es, por lo mejor, de Nuevo León. Y no es dejar a la manzana envenenada o eso. Eso no va a pasar. De hecho lo he escrito muy claro y dice Gracias.